Estaba calentita, sí, sí. Venga, cruzamos los 10, 20, tiramos los dados. Mucha suerte. 12. 12, 120.000 pesetas que ha hecho encima de la castilla 8, la castilla número 20. Muy bien, ha llegado a la 20. La primera vez que tuviste suerte, tienes en este instante, creo que son 80.000, te habías jugado 100.000, tienes 80.000 pesetas. Más 12 que has jugado, tienes en este instante, creo que son 200.000 pesetas. Prepárate porque te voy a presentar a un invitado, un invitado que es con el que vas a tener que competir, pero que es fácil, porque es el hombre que quiero que te lo va a poner, pues, vigilante conmigo, porque tenemos que recibir a un hombre difícil de calificar, pero inconfundible, que es un indio brinque. Gracias. 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 No hay fuerzas de momento, pero no te preocupes que todo aparecerá por aquí. Vas a tener que ayudar o competir con Julián en la prueba a la que le vamos a su meter. Ahora lo diré, preparate porque también es sorpresa para mí. Julián, ¿cómo estás de cariño, amor y ternura? Bien. ¿Sí? No, pero yo soy tú, tampoco te mereces más. No estoy mintiendo, pero... Oye, ¿qué tipo de colonia utilizas? Porque yo la que utilizo no me sirve para nada. Tengo el éxito que tienes tú. Hay un tipo de colonia que ayude. ¿Colonia? ¿Colonia, Nicola? Oye, ¿es verdad que los profes te gustan todo incluso hasta los maridos? No me da tanto, no llego. Muy bien, vamos a iniciar nuestra prueba. En primer lugar, una silla, necesitamos una silla. Justamente aquí, una silla. Traemos una silla a la parte de la silla por aquí. Ponemos la silla aquí y precisamos de una chica a una chica de pató. Por favor, cualquiera, no importa. Vosotras... No, no. ¿Dónde vais? ¿Dónde vas? 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 Ya está bien. Ya le quedó, eh, mi tranquillo. Nada, nada. Para hacer el primer programa después. ¿Podemos hablarle por lo menos, eh? No sé si él se leje. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Eso ya hay que tirar a los ojos. ¡Dónde vas! 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 Siéntate... ¿Qué llamas? ¡Araquel! Eh, necesitamos también unas rosas, tres rosas. ¡Araquel! ¡I toma las rosas!.. la prueba va a consistir en que tenéis que demostrar a Araceli que sois capaces de, eh, Mira como te han ido, 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 el que consiga más rosas, ese ganará, el que sigue subiendo, se lleva dos rosas, tú pierdes la jugada, pero si te llevas dos rosas, te ganarás la jugada y lo que te ha puesto. Tenías hasta este instante, teníamos, el tiempo tenía exactamente 200.000, estás listo por tanto, la prueba es la siguiente, yo os voy a decir lo que tenéis que hacer, cada uno lo hace a un lado, tú le das la rosa al lado que te haya parecido que es el que más te ha gustado, el que más te haya subido, ¿de acuerdo? ¿Lo tenéis claro Julián? Sí. ¿Cuánto te apuestas Julián? 80.000. ¿Cuánto? 80.000. Aplaudadé. Bueno, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Anita me ha dicho, ¿no? Claro. Ah, la de este. Cambiado un sitio que ya no piense, cambiado de sitio tú para acá, tú para allá, eso es, aquí preparado. Primero tenéis que, tenéis que hacerle una caricia. Empezamos por el lado derecho de Anita, ¿no? No, adelante. Adelante. Una caricia. Primero una caricia. Ella no te puede ver, no, no, por detrás, por detrás. Espera, vamos a cambiarnos porque... Es que has hablado, no hables. Claro, es guardar tu ventaja. Venga, cambiarnos de sitio otra vez. Venga, vamos a ver. Exactamente, tú a la derecha y tú a la derecha. Una caricia sin decir absolutamente nada. Adelante. No puedo decir nada, una caricia, pero a ella le tiene que gustar, ¿eh? El siguiente. Por el lado izquierdo de... ¿La línea? ¿No? Por el izquierdo son, ¿eh? Por el izquierdo son. Yo creo que todo se vale. Esto es muy importante, se lo piensan, se lo piensan mucho. No, por el lado, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo. Es una caricia, caricia. Caricia. Bien, ¿dónde das la rosa? A este lado. Muy bien, nos cambiamos otra vez. Vamos a dar cambiar para que no sepa dónde está uno, está otro, aquí. Venga, 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 de lado. Vamos a la siguiente. Por la tenéis que darle un beso. Y el beso que más le guste, que ella lo doñará con la rosa. Adelante. No, 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 no os pongáis delante. No os pongáis delante. Eso. ¿Qué tal, Aranteli? Bien, beso de la parte derecha. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Con un beso. Vamos a ver qué beso te ha gustado. ¿Te ha gustado más el de la derecha? No te imaginas ni cómo van las rosas. Muy bien. Vamos a ver si nos cambiamos de sitio. Bueno, vamos a quedar. Bueno, un poco de cambio. Otro para allá, tú para acá. Otro para acá. El otro se va para allá. Te queda solo una rosa. En este instante tenéis que hacer, como aquí dice, yo lo dices, una chinchón. Pero no se la puede tirar de la siña, ¿eh? Adelante. Empezamos por la derecha, como siempre. Empezamos por la derecha. Adelante. Bueno, después me lo cuenta. Empezamos por la derecha. Una chinchón. Vamos a ver la izquierda. La izquierda. Es una chinchón con censura. Es una chinchón comedido. Al fin y al cabo, son horas un poco tempranas. Araceli, ¿dónde das la rosa? Das la rosa a la izquierda. ¿Quién les ha ganado? Muy bien. Julián. Julián ha ganado. Enhorabuena. Es un buen. Gracias. No le he salido aquí. Muy bien. Por tanto, son prueba superada. Tienes 280.000 presentes por la noche, ¿no? Perfecto. ¿Es Linn? ¿Aquí no vas a ver la rosa? Esta me la quedo yo. ¿Amerika nada, no? ¿Eh? ¿Amerika nada? ¿América? No, pero voy a Linn. ¿Vamos a ir a Linn? ¿Amerika nada, no? No, no, no. No, 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 no. Ahora, en el día 17. ¿Tú eres como vien a Linn? A ver, para estar en forma cuando llegues aquí. A tanto, no lo llego. Jesús, mucha suerte. Gracias. Fuerte aplauso para Jesús. Perfecto. Perfecto. Después volverá. Sí, hombre. Después, no te vas conmigo, pero la acción te reclamo. Vamos a ver. Tenemos que irnos con... Y bueno. Notificado. Gracias.